Fue por eso que la mina harta de bancarse esa vida que le di Casó el baúl de la mañana, pegó unos portazos y se fue Gritándome por los pasillos, chahuacho me voy, ¿sabes por qué? Yo quiero un cotorro que tenga balcones Cortina muy larga, de tela crepés Mirar los bacanes, pasar a montones A ver si algún reo me dice Yo quiero un cotorro con piso encerado Que tenga la alfombrita para caminar Sillones de cuero, todo repujado Y un loro atorrante que sepa cantar ¿Y qué me decís las pretensiones de esta chirusa? Y pide, pide, pide Y quiere el oro, sillones de cuero, alfombrita Y es bueno, también, es una diva Nosotros estamos acá hermanos sin acertar un ganador, secos y en la vía Final de cuentas me viene con que... Yo quiero una cama que tenga colchado Y quiero una estufa para entrar en calor Que venga el mucamo corriendo apurado Y diga, señora Ereca Estelfor Yo quiero un cotorro con piso encerado Que tenga alfombrita para caminar Sillones de cuero, todo repujado Y un loro atorrante que sepa cantar Pero salí de acá, ¿quién sos? Ese muerto lo levante otro Porque yo, ¿sabés qué?